... ...hoy teníamos dos lotes de vacunas, ¿vale? Tanto la Pfizer como la AstraZeneca, ¿vale? Y la organización hoy ha sido desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la mañana se han vacunado a personal mayor de 85 años, ¿vale? De Alcañiz, ¿vale? En torno a unos 50-55 personas, ¿vale? Desde las 12 y media con la vacuna AstraZeneca, ¿vale? Después de haberla cargado y demás, hemos vacunado a personal esencial de la Administración Pública, tanto bomberos, policía locales, guardias civiles, personal de educación, ¿vale? También auxiliares de otros centros sanitarios que trabajan con personal de discapacitados, ¿vale? Y así personal esencial. Pues ha sido un momento, no sé, venía yo con nervios porque para mí esto es un avance. Hace casi va a ser un año que nos confinaron, nos tuvimos que buscar la vida para poder hacer nuestro trabajo en casa y que año pasado ya pueda estar vacunada, pues me parece de verdad que estoy hasta emocionada. Esperamos con cada uno de ellos, 15 minuticos, a que esté todo bien, que no haya ninguna reacción alérgica, sobre todo un chaval afiláctico, que es lo que al momento de poner la vacuna puede pasar, pero vamos, no se está viendo en ningún caso aquí en Alcañiz, no ha habido ningún caso. Bueno, pero ha sido muy rápido. Bueno, a nosotros nos avisaron a través del sindicato de enseñanza, te venía explicado un poquito cómo tenías que hacer las gestiones y en ello. Y ayer ya nos pusimos y aquí estamos. Esto fue ayer y hoy ya nos estamos vacunando. La AstraZeneca la hemos tenido como novedad, ¿vale? Y eso, menores de 55 años, es lo que se está vacunando con ella y con ello estamos. A ver cómo nos va con la vacunación y esperamos que vayan bajando los casos, que seguimos pidiendo desde el centro de salud toda la responsabilidad cívica a todas las personas, que es el uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social, para que entre todos podamos parar esto de la verdad que de una vez. Bueno, ahora no siento nada, espero no sentir nada en los cuatro próximos días, que eso es lo que nos han dicho los especialistas, que si hubiera alguna reacción y demás, bueno, un poquito de fiebre y a esperar. Esperemos que estemos todos fenomenal. ¡Gracias!